vamos a volver, ahi si, como estamos ahi? miren, escuchen hoy amaneci entero otaku como estamos chicos? mira, vamos a escuchar Hero 2 de Boku no Hero Academia miren, ahora estoy bien chasconcito ahi esta me encanta, de hecho esta es mi canción favorita del momento Hero 2 I am a Hero 2 como estan chicos? un gusto de poder saludarlos, muy buen dia que tengan todos y cada uno de ustedes, estamos comenzando entonces esta clase, la clase numero 13 donde comenzamos con la unidad 2 del curso octavo año básico mi nombre es alvaro alvarez, soy el loco profe de historia arroba cero recargado en instagram y esta entonces es mi clase de historia bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi clase comenzamos hasta con intro ahora ahhh ahhh como estan chicos? bien, bien, yo espero que bien hemos estado haciendo algunos ajustes con respecto a lo que estamos haciendo a las clases que estamos teniendo y el como las estamos haciendo por esa misma razón entonces es que hemos hecho algunas pequeñas variaciones tomando ojo siempre la evaluación de ustedes, es decir cuando yo les pedía que evaluaran mi trabajo no era simplemente por un tema sino que también era para yo poder tener una red de alimentación y de esa manera entonces poder ir mejorando mis clases que obvio siempre uno agradece la evaluación que hace así que agradecidos de todos hay un corazón de todos y cada uno de ustedes de los que participaron entonces tanto en la evaluación y también que dieron luces de como podía mejorar entonces yo mis clases bien, estamos ya a 31 de julio estamos terminando julio ya hemos pasado más de la mitad del año y la verdad las cosas que se ve bastante lejos es el hecho de que pudiésemos volver a clases presenciales por esa misma razón nuestra segunda unidad que estamos viendo y que finalmente vamos a seguir trabajando durante este tiempo que nos queda vamos a ver entonces esta ilustración y los procesos revolucionarios vamos a ver entonces cómo desde la mirada chicos de Europa van a comenzar a cambiar el pensamiento ya de manera mucho más profunda y eso va a provocar cambios políticos eso es lo que nosotros vamos a ir viendo cuáles fueron esos cambios que se dieron dentro de este periodo que nosotros vamos a estudiar desde el siglo 18 en adelante ahora y para ver qué consecuencias van a traer dentro de la historia de la humanidad bien, así que bastante interesante el tema a mí me encanta mucho porque finalmente habla de cómo el ser humano imagínense estamos hablando de tres siglos ya comienza a madurar el pensamiento y esto es mágico a mí me encanta eso porque es mágico bien, así que darles la bienvenida como siempre decirle que esto es una clase grabada y como es una clase grabada tú le puedes poner pausa la puedes adelantar la puedes atrasar puedes hacer lo que tú quieras si la estás viendo desde Classroom está también el PPT con el cual tú puedes tomar apuntes para verlo quizás más detenidamente y si lo estás viendo desde el canal de YouTube ahí están arribita todas las clases anteriores es decir profe me perdí toda la unidad 1 que era súper bacán bueno ahí está la unidad 1 entonces para que tú la puedas ver revisar tomar apuntes etcétera etcétera así que en ese sentido chicos muy 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 feliz muy agradecido entonces de toda la convocatoria que nosotros tenemos tanto en el canal de YouTube como también en las redes sociales como también en la gente de Classroom que finalmente está viendo nuestras clases bien así que el día de hoy te invito a sacar tu cuaderno poner la fecha poner ahí antecedentes de la ilustración que es el título del día de hoy y vamos ahora entonces al objetivo ah querían intro no no tiene intro esto ah podríamos hacer una intro para el objetivo mmm sería cool ya lo voy a lo voy a pensar bien objetivo entonces entonces vamos a caracterizar los antecedentes de la ilustración como corriente del pensamiento basada en la razón eso es lo que vamos a ver el día de hoy o sea vamos a ver cuáles fueron estos antecedentes que tuvo la ilustración para poder hacer esta corriente del pensamiento donde basa su como decirlo a ver basa su principal forma de ser en lo que es la razón bien ojo la razón profe como que me suena obvio sí porque ya de hecho recuerden que en la primera unidad cuando vimos el pensamiento el desarrollo del pensamiento científico aparecía con el uso de la razón ya mi francés re malo yo lo sé no me hagan bullying ya pero en realidad es eso ahora de dónde tú puedes sacar esta información ya estaba bastante dispersa pero podía estar entre la página 124 y la página 131 de tu libro ok yo siempre digo los libros son un complemento una ayuda no son en este caso los contenidos propiamente tal para eso está el profesor bien así que eso yo espero que en general estén bien debo un churro no 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 es un churro es un sushi ya alguien me dice pero profe sabe que ya la última clase que hicimos en vivo usted quedó sí lo que pasa es que me accidenté el dedito no se los muestro porque está chingón me accidenté el dedo en vacaciones o en realidad en vacaciones entre el receso que ustedes tuvieron y que por esa misma razón no habíamos subido videos de youtube ya entonces como estaba accidentado no he llevado el sushi pero bueno ya lo llevaré de hecho debo dos sushi o tres sushi no dos a otro curso a otro niño de séptimo y a en este caso al señor pulso así que van aquí mis saludos para este hombre ahí que está esperando con ansia su sushi tempura bien así que ay agradecer a las niñas también por el dato del sushi hoy me pica la nariz como que esta cuestión de entrar allá a primavera me tiene medio chingón vamos chicos previously en your history class debería poner una musiquita a este gato cósmico bien vamos a ver previamente que es lo que habíamos visto nosotros previamente en nuestra clase y desde este momento te invito entonces a tomar apuntes vamos ya habíamos visto el inicio de todo que para mí era la peste negra bien y que hablábamos de una pandemia pero una pandemia de ríos una pandemia brígida acuática porque incluso un monje escribía ahí dice escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo es decir se pensó en algún momento y la peste negra era el fin del mundo the end of the world era el apocalipsis que era el último capítulo de Evangelion no no eso no porque el último capítulo de Evangelion de hecho nadie lo entendió tuvieron que hacer después una película que es The Revere of the Evangelion para poder entender ¿Qué pasó? ya hoy día profe de verdad amaneció muy otaku y sí sí pero de verdad es que para mí Evangelion es mi anime favorito ojo ojo ahí entonces ya el palo a Evangelion bien y vimos como la peste negra finalmente había cambiado esta sociedad esta sociedad medieval que era teocéntrica y que pasa a ser antropocéntrica porque hay dos formas hay dos reacciones una en realidad me pongo ensimismado y me creo que finalmente yo he cometido muchos pecados y Dios me está castigando por esto o dos chao o sea Dios mató a cualquiera me puede matar a mí Matanga dijo la changa así que le ponemos ¿y por qué razón? porque la vida es una sola porque la peste negra agarró y pescó y mató a cualquiera ya sea pobre ya sea rico ya sea cura ya sea rey ya sea campesino ya sea artesano los mató a todos no hubo distinción uno entiende ahora que tiene que ver más bien con la alimentación con las defensas que tenían en los organismos entendiendo que era un microorganismo era una bacteria que finalmente atacaba pero vaya usted la edad media pensar eso la verdad es que no había un desarrollo del pensamiento científico como si lo tenemos nosotros y por esa misma razón la peste negra matanga castigo de Dios nomás ahora eso va a hacer que el pensamiento aparezca a través del humanismo y este humanismo y este humanismo va a llevar entonces también al renacimiento que se va a dar desde el punto de vista artístico ya y va a haber un gran desarrollo tanto en la matemática en cuanto a la astronomía también en la medicina y luego viene la revolución científica donde aparecen dos conceptos que es el empirismo el conocerlo a través entonces a través de los sentidos el poder ver el fatal tocar ya y luego entonces el racionalismo que tiene que ver con la razón de cómo el pensamiento finalmente es capaz de dar respuestas a lo que sucede en nuestra realidad a partir de eso entonces aparecen estas ciencias exactas y aparecen Sir Francis Bacon y René Descartes entre muchos tantos otros y que el día de hoy también los vamos a poder ver nuevamente y desde el punto de vista político vimos que como los señores feudales comienzan a perder el poder porque no tienen mano de oro en el campo matanga dijo el rey aquí empieza entonces a nuevamente unificar sus territorios a quitar el poder a los señores feudales y a partir de eso nace el estado moderno como un estado nacional y afirmado con tres elementos la burocracia un ejército permanente y la diplomacia y que ojo hasta el día de hoy están presentes en cualquier estado y desde el punto de vista económico vimos como por ejemplo en Inglaterra aparecía entonces el capitalismo pero en España y por otro lado es muy importante España porque desde España van a venir a conquistar los españoles América y nosotros somos americanos y por esa misma razón durante 200 años vamos a tener un sistema económico que se llamaba el mercantilismo mercantilismo que me imagino ustedes ya han estudiado en todo lo que es la historia de América y en ese sentido recordar que España bien va a hacer lo que es la acumulación de metales preciosos donde va a obtener esos metales desde lo que va a hacer el trabajo de los indígenas en América y a partir de eso entonces lo lleva a la metrópolis y luego entonces trae productos para la venta productos principalmente de manufactura y el mercantilismo entonces se baza en la acumulación de metales ok perfecto principalmente España ahora es re fácil hacerlo así si tenia un continente que estais saqueando saqueando porque recuerda que en América si habian personas y que nosotros lo llamamos los pueblos originarios pero en realidad los españoles vienen a América a conquistarlo y vienen a saquear así que en ese sentido para los españoles es bastante fácil el mercantilismo pues tienen de donde tirar la mano mientras que ya lo veíamos en el caso de Inglaterra o sea como no tienen un continente que ir saqueando entre comillas porque después también lo van a hacer con Inglaterra ya ok pero el mercantilismo en realidad tiene que ver con como finalmente yo voy acumulando o sea el capitalismo tiene que ver con como yo acumulo capitales bien y eso significa de que va a aparecer el dinero va a aparecer la fuerza de trabajo va a aparecer los asalariados es decir quienes vendemos nuestro tiempo para finalmente obtener un recurso monetario a cambio y también nacen el grupo de profesionales libres es decir el capital lo que busca es la acumulación de riquezas en cuanto al capital es decir algo que yo puedo tener y que lo puedo reinvertir y eso me tiene que ganar la general lo máximo de ganancia ok es como lo de ahora si de hecho el sistema que nosotros tenemos es un sistema capitalista oye como que se me ha pegado un poco el acento de lo español así que vamos ahora a la clase del día de hoy comencemos ahora lo primero que vamos a ver chicos es que el siglo XVIII es un siglo de transición ¿por qué? porque el siglo XVIII hay cosas que se van a quedar es decir hay permanencias y hay otros que son cambios es decir por ejemplo en el siglo XVIII la sociedad estamental esta cosa tan rígida es decir donde está el rey está la nobleza luego de eso tenemos a lo que son los privilegiados y abajo vamos a tener la gente del pueblo eso se va a mantener esta sociedad estamental donde finalmente la pirámide ya es una pirámide que tiene como base al pueblo ok y luego entonces arriba tiene a la monarquía luego tenemos entonces esta monarquía absoluta que nosotros ya vimos en la unidad anterior mucho sobre la monarquía absoluta vimos también la influencia del rey sol vamos con Luis XIV que había sido entonces el icono de esta monarquía absoluta donde decía el estado soy yo tío y luego entonces esta economía agraria donde finalmente se basaba el punto de vista de la producción económica en la agricultura eso se va a mantener ya eso sobre todo en la Francia se va a mantener y mucho el tema de la economía agraria mientras que quizá a lo mejor en Inglaterra va a haber un poquito de cambio con respecto al tema del capitalismo pero en Francia en España se mantienen entonces en el resto de los países lo que es la economía agraria y luego entonces tenemos algunas cosas que si son cambios por ejemplo crecimiento demográfico es decir desde lo que va a ser el siglo XVIII hay una curva ascendente de crecimiento demográfico es decir que comienza a haber mucho más gente en este continente que es Europa luego también hay un gran desarrollo económico sobre todo con el impulso que va a dar el capitalismo lo que también va a provocar el ascenso de los burgueses es decir que estos grupos de comerciantes comiencen ahora a tener más posición social porque ahora tienen riquezas ahora no tienen y ahí es muy importante lo que va a suceder no tienen títulos nobiliarios es decir no son nobles pero si tienen money cash 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 tienen dinero entonces en ese sentido ya ellos van a tener mucha influencia en lo que va a ser los reyes y también van a aparecer nuevas ideas con respecto al orden del pensamiento y ahí donde la razón tiene entonces mucha 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 importancia bien ahora desde el punto de vista de político eso va a provocar una época revolucionaria es decir vamos a ver como por ejemplo en Inglaterra el parlamentarismo inglés que ya se había originado unos siglos antes ya comienza entonces a transformarse en lo que es el parlamentarismo actual incluso aparece la idea de la ilustración la independencia de los Estados Unidos que es la revolución americana que llaman ellos con un Assassin's Creed 3 horrible asquerosamente malo y no sé por qué sigue tan caro ese juego que es malísimo ya y la revolución francesa ya que también para nosotros es mucho más importante la revolución francesa que la revolución de los Estados Unidos ok bien vamos a ver entonces acá ahora donde aparece estos antecedentes de la ilustración acá en lo que es nuestro amigo René Descartes ya que es el padre del racionalismo y por qué porque el racionalismo es lo que nos va a llevar entonces a este pensamiento científico donde nosotros vamos a rechazar todo aquello que no venga desde la razón es decir no es que yo creo que estoy así y por qué no porque yo lo creo porque me tinca porque no se tiene que haber entonces un desarrollo de la inteligencia humana para poder decir esto es así por esto y de esa manera entonces ya René Descartes es bien interesante porque él se transforma entonces en este ícono en este padre del racionalismo donde comienzan a contraponerse dos ideas la razón es decir lo que yo puedo pensar y luego la fe es decir lo que yo simplemente puedo creer a ciegas entonces es bien interesante porque hay algo que incluso uno puede decir ya pero ok entonces aquí empiezan los cuestionamientos a Dios y empiezan los cuestionamientos por ejemplo a que Dios no existe porque como es un tema de fe entonces como es tema de fe no se puede entender por la razón e incluso Descartes que era un católico y para que también no le pegaran la inquisición ya él en realidad dice que además de haber entonces una duda metódica que en este caso esta cosa de que todo lo tienes que pensar todo lo tienes que cuestionar también había una verdad religiosa y esa verdad religiosa era Dios ok y eso no se tocaba ahora es bien interesante porque finalmente todos los demás lo que estaba fundado en la fe finalmente él comienza entonces a negarla bien y allí aparece entonces este racionalismo que comienza a aparecer ya dentro de esta esfera y comienza a rechazar lo que es la revelación es decir comienza a rechazar quizás este orden natural y no lo estoy hablando de Descartes sino que estoy hablando de lo que va a ser el racionalismo y su desarrollo histórico bien entonces y ahí aparecen por ejemplo algunos grupos que son los deístas que dicen que ok hay algo superior que hay pero que no sé no sé cómo explicarlo no sé de dónde viene ya que finalmente y qué ojo que no tiene que ver con esta revelación que es la que sale en los libros que sale en la biblia etcétera etcétera y luego de eso lo más importante que este racionalismo además va a crear el desarrollo del método científico y qué es lo que busca finalmente desarrollar un método de investigación eso es el método científico es un método en este caso de investigación y qué es lo que dice que finalmente el mundo está para ser descubierto y entonces este racionalismo lo que busca finalmente es que yo a todo lo que pasa en mi entorno debo darle respuesta ahora ahí ojo ojo porque en general ya vamos a tener un enemigo dentro de lo que va a ser el racionalismo por ejemplo la iglesia católica a través del santo oficio que es la inquisición ya y vamos a ver cómo la iglesia católica va a frenar todo este desarrollo científico es decir va el galileo y le pone ahí oye mira descubrí que la luna no es un mono no es una cosa no es la cara de dios sino que tiene cráteres porque usa el telescopio y la iglesia va y le forra un palo y le dice ostia tío que esto no es así ya que la luna entonces no cómo van a ver cráteres en la luna menos van a ver mares que ojo porque galileo incluso le llama mares a la zona más oscura entonces pensando que pudiesen ser mares pero no no eran mares ya pero en ese sentido es bien interesante porque la iglesia católica va a frenar entonces este método científico ahora cuando algo es bueno es imposible que lo frenen por siempre bien ahora quien le va a poner ahí una fianza va a ser nuestro amigo Blas Pascal ya a mí me encanta Pascal porque finalmente es alguien que siempre trata en este caso de consensuar de consensuar esto de no ir contra de lo religioso porque también hay que entender que todas estas personas siguen siendo católicos siguen siendo creyentes de Dios entonces cómo yo me puedo abocar a la ciencia sin dejar de creer sin dejar de tener fe pero entendiendo que yo comprendo que la fe es un tema de una creencia y no es de razón es decir la fe tú no la puedes explicar a través del pensamiento y de la razón ya entonces estas personas comienzan a darse palo en la cabeza así pero cómo a ver no puedo ser científico si digo que todo lo tengo que conocer a través de la razón y más encima me dicen bueno pero Dios Dios no lo puedo explicar desde la razón no puedo explicar mi fe desde la razón y por esa misma razón entonces es que ahí como dice mi amigo hay un límite que tiene el deseo y Blas Pascal dice que hay un límite de la razón es decir hay un montón de cosas que nosotros podemos conocer pero también hay un montón de cosas infinitas que todavía no las podemos entender y acá es donde en el desarrollo del pensamiento científico es genial porque hasta el día de hoy la ciencia la ciencia tiene un montón de cosas que no puede resolver y eso es así sí exacto y por eso entonces Blas Pascal toma la frase y dice el corazón tiene razones que la razón ignora y es como a ver a ver el corazón tiene razones que la razón ignora porque como tú por ejemplo y aquí es bien interesante como Blas Pascal entonces comienza a darte la explicación de que hay cosas que tú no entiendes desde el punto de vista de la razón porque no tienen lógica o sea como tú por ejemplo vas y te enamoras del compadre más malvado del compadre más malo del compadre desordenado flojo etcétera etcétera y las niñitas hoy se enamoran de ese y en cambio el que es ordenadito el que es piola el que lo único que hace en realidad es ser buena clase ese nadie lo pesca nadie nadie la razón eso no lo entiende no entiendo o sea la lógica es que si yo soy un buen chato si soy una buena persona si trato bien al resto voy a ser interesante para el otro pero fíjense la lógica de ustedes es mientras más flyte mientras más chulo mientras más trapa escuche más me llama la atención el niño y es como y esa lógica esa razón uno no la entiende porque la razón me diría a mí no ese chiquillo que es flyte que es desordenado que anda guata pelapo en la calle ese compadre yo en realidad no lo quiero para mi hija pero la hija ay no es que el rajatane es súper y es como ya aquí y no se trata aquí en este caso chicos de hacer prejuicios sino que en general tiene que ver con cómo finalmente la razón ya entonces queda al lado al lado del corazón es decir desde el punto de vista de la emoción hay muchas cosas que nosotros vamos a creer como por ejemplo ya en la fe ya y plascar entonces ahí se tira su tremenda frase en ese sentido entonces veamos algunas características que va a tener la ilustración primero la confianza en la razón es decir que todo yo lo puedo solucionar a través de mi inteligencia perfecto un espíritu crítico de decir oye sabes que esto no es así o sea es decir yo lo puedo cambiar y tengo que ver de dónde es el origen cómo funciona etcétera etcétera buscan también la libertad de pensamiento y de religión y aquí ojo muy interesante porque cuando veamos el aspecto político de todo esto o sea la gran parte va a decir la iglesia católica ok quédate en la fe iglesia católica pero no te metas en la política y eso es por qué porque la característica de la ilustración es que finalmente tiene que haber una libertad de pensamiento ahora también aparecen los axiomas es decir que son estas leyes universales y por eso después va a aparecer Newton con sus tres leyes de la física y así suma y sigue es decir lo que nosotros buscamos es finalmente asociar fenómenos a lo que son leyes naturales que también son conocidas en la ciencia como los axiomas también fe en este caso en esta capacidad humana de ser mejores siempre es decir hay un optimismo en quien los seres humanos a diferencia de cómo lo dice Maquiavelo que somos malvados ya de que los seres humanos podemos ser mejores personas que tenemos que trabajarnos pero tenemos en este caso o podemos tenemos esa posibilidad de ser mejores personas y el cuestionamiento entonces de privilegios sociales y por qué entonces el rey es rey y por qué nosotros somos tan pobres y eso viene a cuestionarse entonces todo este movimiento de la ilustración estas características y ahí aparece entonces el último concepto que es el del concepto del progreso es decir la historia el paso del tiempo durante el camino recorrido por el hombre es para que nosotros progresemos es decir yo no puedo avanzar en la historia para estar peor de lo que era antes y ellos tienen esa fe en el progreso bien y por último entonces la preocupación por la educación es decir esta cosa hay que educarla ya antes no había en colegio ahora usted entenderá entonces ahí entonces que comiencen a pensar de que deberían haber colegios donde se enseñen disciplinas donde se enseñen ciencias donde se enseñen lenguajes donde se enseñen matemáticas donde se enseñen todo lo que ustedes tienen que aprender sí obvio porque la ilustración es lo que dice que finalmente esta fe en el progreso esta fe entonces en el futuro en que el hombre va a ser mejor va a ser a través de la razón pero ¿cuál es el camino? la educación oh y entonces por eso profe nosotros vamos al colegio correcto y por eso te enseñan matemáticas lenguaje ciencia historia y todas las artes es decir el colegio lo que busca es finalmente darte de todos los aspectos que tú tienes que estudiar del ser humano todo te da un pincelazo de todo ¿ok? ahora dentro de eso la ilustración también tiene algunas otras características como por ejemplo esta visión crítica de la sociedad ya lo habíamos dicho es decir que si no le gusta en este caso este contexto hay que hacer cambios profundos es decir yo no puedo quedarme con el mismo status quo siempre es decir debo intencionarlo para cambiarlo y rechazan entonces esta revelación divina esto de que finalmente estas supersticiones el tema de la magia eso de oscurantismo esa cosa es medievalesco esa cosa en realidad está sin luz porque ojo el concepto de ilustración viene de iluminar es decir que era todo oscuro antes y el desarrollo científico y del pensamiento y de la razón viene a entregar entonces esta luz esta luz que finalmente va a ser la guía con la cual nosotros vamos a encontrar ya nuestro camino a través de la razón bien viene también una defensa de la libertad individual otro por ejemplo de los elementos de la ilustración es que yo debo ser feliz ya ese es mi camino ese es mi camino del ninja es decir yo debería entonces ser feliz porque mi felicidad suma a la felicidad de todos y como todos somos felices entonces todos tenemos un bien común y por último entonces que la razón humana es el motor de los cambios porque es entonces la base del progreso el desarrollo científico el desarrollo tecnológico se basa con esto ya uno no crea cosas o sea voy a hacer un celular voy a tener fe de que me van a mandar un celular no hubo fe de que alguien podía crear este aparatito ya en base al desarrollo científico es decir todo la ciencia que tiene este aparato es tremendo es decir cuando vemos el desarrollo científico ya vemos entonces que finalmente avanza hacia lo que es el llamado progreso de la humanidad y por eso que entonces está ahí el motor con ello van a aparecer también nuevas ideas previas al siglo XVIII porque recuerden que estamos viendo los antecedentes bien lo más importante si ya lo habíamos visto en algún momento ya fueron Thomas Hobbes y Joe Locke ya que es autor del Leviatán Hobbes es autor del Leviatán y en este caso Locke del tratado sobre el gobierno civil ahora van a coincidir en dos cosas lo primero ya que la sociedad está basada en un contrato ambos coinciden en eso es decir que nosotros vamos a ceder parte de nuestra libertad ¿para qué razón? para que finalmente podamos tener bienestar bienestar social felicidad podamos tener progreso etcétera es decir claro yo sé un poco de mi libertad de decir voy a dejar que un estado me gobierne pero porque yo sé que el estado va a buscar que finalmente yo me desarrolle plenamente en felicidad ¿ya? y luego entonces decían que todo 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 gobierno tenía que garantizarme la felicidad la seguridad la propiedad privada es decir que el mejor sistema político que ellos podían ver ya sea el que sea pero me tiene que garantizar felicidad, seguridad y propiedad privada es decir da lo mismo si era una república si era un rey si era una monarquía etcétera etcétera da igual mientras yo sea feliz mientras esté seguro y mientras pueda tener propiedad privada para ello vamos ningún problema y entonces aquí dices ¿pero cómo? entonces justifica los reyes no necesariamente ¿ya? sino que en realidad justifican que los mejores gobiernos tienen que generar eso ahora ojo esto se proyecta hasta el día de hoy es decir los gobiernos son capaces de generar felicidad son capaces de generar seguridad son capaces de generar propiedad privada y de lo contrario si no lo hacen la pregunta es ¿qué pasa con las sociedades? comienzan crisis perfecto si llegó a ese pensamiento está claro está clarísimo ahora sí claramente que había diferencias y sobre todo tiene que ver con los sistemas de gobierno es decir Hobbes creía que la forma de poder hacer esto recuerde que él piensa que el leviatán es un monstruo que se desata cuando no hay un poder fuerte él dice que tiene que haber una monarquía absoluta es un poder fuerte que finalmente ponga mano dura Locke dice finalmente que y toma el caso de Gran Bretaña donde tiene que haber participación pero una participación en este caso bastante limitada y comienza a hablar de la separación de los poderes del estado es decir que hay un poder legislativo y un poder entonces ejecutivo que era como estaba por ejemplo en Gran Bretaña con este parlamentarismo es decir que había un parlamento con la cámara de los comunes y la cámara de los lores y luego entonces estaba el rey ya como poder ejecutivo y estaban separados unos de otros bien así que en ese sentido chicos fueron los antecedentes de esta ilustración y ahora te voy a invitar entonces a hacer una mini actividad ¿por qué? tengo la cámara al revés vamos a hacerlo de nuevo ahí está bien respondan en su cuaderno primero ¿cuáles fueron los elementos de cambio y permanencia durante el siglo XVIII? te los vimos sí vimos al inicio entonces estos elementos de cambio y permanencia que recumplen la razón en la idea de la ilustración la razón me encanta la razón muy bien y creo que expliquen con sus palabras la frase de Pascal hoy de verdad el corazón tiene razones que la razón ignora sangre sangre es brígida esa frase yo la pegaría en mi pieza pero no tengo pieza me echaron bien y finalmente creo que de todas las características que vimos como antecedentes de la ilustración hagan su propio mapa conceptual es decir de todo lo que vimos como características agarre y usted haga su mapa conceptual súper bonito súper cool y que usted mismo diga a ver esto es lo antecedente y las características que tenía la ilustración listo mágico de verdad es mágico ideal y vamos entonces a terminar el día de hoy chicos con un resumen en el resumen chicos vamos a ver que en el siglo XVIII hay elementos de cambio y hay elementos de permanencia ok ya los vimos y están en su actividad perfecto es decir hay que entender también que el racionalismo rechaza todo aquello que no es posible explicar a través de la razón a excepción de la en este caso de qué cosa exacto de la religión que lo pone como verdad religiosa y bueno entre comillas pero lo tira para el lado es decir todo lo demás sí menos la religión ya déjame la religión tranquila ok y luego de eso viene Blas Pascal que como para poder consensuar aquello dice sí pero es que mira la razón está limitada ya y entonces hay cosas que están más allá que no la podemos ver y ahí se tira la frase y dice que el corazón tiene razones que la razón finalmente ignora también aparece en esta creencia en estas leyes universales o axiomas y también la fe en el progreso es decir que el ser humano va a avanzar a lo largo de la historia para ir progresando y por eso el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico son clave dentro de entonces de lo que va a ser el progreso y la fe ciega en el progreso eso es muy muy interesante y va a ser muy del siglo XIX y después la fe ciega en el progreso y por último entonces vimos que la sociedad se gobierna a través de un contrato que debe ser voluntario es decir yo cedo de mi libertad en este caso para que se garantice mi felicidad mi seguridad y mi propiedad privada así que en ese sentido chicos fue genial ver este tema el día de hoy donde vimos los antecedentes de la ilustración esto para la clase número 13 del octavo año básico espero que te haya gustado así que en ese sentido chicos vamos a seguir haciendo estas clases vamos a seguir viendo a través de estos videos recuerda que en Classroom está tu PPT está también esta clase para que la puedas bajar la puedas ver miles de veces todo lo que tú quieres pero también desde tu PPT quizás tomar apunte no sea lo que tú quieras es tuyo y desde entonces el canal de YouTube si estás viendo esto recuerda siempre darle tu buen like ya suscribirte y compartir para que otros niños también tengan acceso a sus clases por mi parte soy Álvaro Álvarez loco profe de historia arroba cero recargado y esta fue la clase de el día de hoy del octavo año básico que estén muy bien chicos un abrazo a la distancia cuídense mucho los quiero que estén muy bien chau 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 chau